Tu autoridad legal. Dice en Lucas 10, así dijo Jesús, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Repito, es muy fuerte. Les doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Cuando el diablo fue echado del cielo, salió de allí con un poquito de poder porque era un ángel, pero sin ninguna autoridad. Por eso buscó al hombre para arrebatarle la autoridad que Dios le había dado para sojuzgar la tierra. Logró que Adán pecara y perdiese su autoridad para apoderarse de ella. Es por eso que cuando intentó tentar a Jesús, le dijo, A ti te daré toda esta potestad y la gloria de estas naciones porque a mí me has sido entregada. Y a quien quiero la doy. Para vencer al diablo, Dios desarrolló el plan perfecto de la obra redentora de Cristo. Dios tenía y tiene poder para aplastarlo inmediatamente y sin demasiado esfuerzo. Pero legalmente fue el hombre quien perdió la autoridad y por eso debía ser un hombre el que la recuperara. Jesús se hizo hombre y como hombre venció. Recuperó la autoridad y nos la entregó para que la ejerzamos. Es por esto que Jesús nos dijo, Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por eso vayan y hagan discípulos. El diablo no quiere asumir su derrota y anda como león rugiente, pero nosotros tenemos el poder y la autoridad legal para ponerlo en su lugar. En este tiempo de invasión estamos ejerciendo y tomando la autoridad que Cristo nos dio para quitarle el poder al diablo de dañar a nuestros seres queridos, vecinos y a la gente de nuestra ciudad. Este es el tiempo de establecer la victoria de Cristo. Hagamos esta oración. Padre, te pido que nos enseñes cada vez más sobre esa victoria que nos diste, que entendamos por qué nos llamaste más que vencedores. Te pido, Señor, que nos ayudes a ejercer y establecer tu señorío, tu autoridad sobre esta tierra y ejercer ese poder y autoridad que hay solo en vos y que fue delegada a la iglesia. Somos tu iglesia, Señor, quienes tenemos la autoridad para poder establecer tu victoria y lo vamos a hacer en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.